Yé, Pola, ¿qué pasa con todos vosotros? Yo estoy muy, muy contenta. Ya he llegado de Lanzarote, estoy en Barcelona. Estoy planchada, pero muy feliz. Estos días me duele todo. Comería todo lo que pasa por mi alrededor. Me lo comería todo. Estoy muy contenta, con muchísimas ganas de comunicaros nuevos retos. Pero hoy estoy aquí vestida normal. Ya veis, ahí no estoy vestida de deporte. Porque voy a hacer algo muy importante. Algo que me hace muchísima ilusión. Hace unos meses atrás, publicamos un vídeo, tanto Valentí como yo, donde os animábamos a que participárais en la página de Yo y mi reto, contando vuestro reto y explicando qué intencionalidad había detrás, por qué queríais hacerlo y qué historia había detrás de este reto. Entonces, durante estos días habéis ido publicando vuestras historias, que son historias maravillosas, con un trasfondo brutal. Y se trataba de que vuestra historia fuera votada. Los cinco más votados son los que van a pasar a la final. Estos ya los tenemos escogidos. Pero hoy me voy a reunir con el resto del jurado, que os voy a presentar en un ratito, para escoger el reto ganador. Pues ya estoy, ya he llegado aquí a Montana, en el Montana de Barcelona, en la calle del Comercio, es donde hemos quedado. Voy a ver si ya los tenemos dentro. A ver, a ver si ya están. Hostia, qué sitio más chulo, me encanta. Ostras, mirad, mirad qué pedazo de mirar. Yo creo que he llegado muy puntual, creo que estos son tardones. A ver, a ver, a ver, estoy viendo aquí si hay alguien. Uy, pues no está nadie, soy la primera. Pues nada, me voy a sentar aquí, me voy a pedir algo y los espero. Míralo, míralo, ya tenemos uno aquí. Aquí nos llega Valentí. Que me vienes justo a la hora, que yo he llegado un poquito antes, pero tú me llegas súper puntual. He ido a comprar sal azucarada. Esto es para pasar los nervios de tener que elegir a ver cuál es el ganador. Entonces él te ha dicho, me voy a... El premio es este. El premio es un florero, es el pelo de la duquesa de Alba. Uy, no le hagáis ni caso. Uy, mira, ahora lleva Joan. Joan también llega. Joan es de Reto Ciclismo, que es un poco el que ha promovido toda esta historia. Sí, 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 sí. ¿Eh? Sí, no un poco, ¿no? El que ha aliado toda esta historia. Bueno, esperamos a Nieves y esperamos a Sisquillo, que deben estar a punto de venir y os los presento. Estamos deliberando, pero como resulta que no nos decidíamos, hemos dicho, mira, mientras tanto, nos vamos a tomar unos portos. A ver, deliberando esta vez vosotros. Yo le estaba dando caña a la deliberación. ¿Sabes qué pasa? Deliberadamente. Deliberadamente, tanto pensar, tanto pensar, digo, ostras, si no nos metemos caña esto se va a terminar. Mira, mira, mira qué, qué, qué textura, madre mía. Esto se merece un vídeo, que es cómo recuperar después de un Iron Man. Así se hace, que yo me lo estoy comiendo todo estos días, me voy a poner como una vaca. Bueno, chicos, pues ya estamos aquí. Ya ha llegado el resto del jurado y tenemos aquí con nosotros, que antes yo sé, los lo he presentado, pero muy rápido, a Joan Castellán. Sí, muy rápido. Joan es el que ha impulsado toda esta historia y nos ha aliado a todos para poder hacer posible que se cumpliera un reto mediante la página de Yo y mi reto, en la que todos habéis escrito. Os voy a presentar al resto del jurado, que, bueno, muchos sabréis quién son perfectamente, pero muchos otros no. Entonces, yo creo que Joan nos puedes presentar, tú nos lo vas a presentar mejor, ¿no? Sí, sí, yo te presento, ahí de color naranja, sisquillo, sisquillo, uno de los mejores mecánicos de bicicletas del mundo, ya por tradición, que te viene de herencia, así que has mamado bici desde la cuna. Has chupado ruedas. Has chupado ruedas. Bueno, cuidado. A ver, ojo con lo que decimos, eh, cuidado, cuidado. De amarillo, Nieves Moya. Nieves. Hola, periodista especializada de ciclismo desde hace muchos, muchos años. Montó poco en bici, eh. Y una de las reinas del periodismo en España y fuera de España. Ay, ay, qué bien, qué bien. Qué lujazo de compañeros, de jurado. Aquí estamos Valentí y yo, que somos de los petardillos, eh, que acabamos de cenar. Que somos los que nos hemos ponido la tarta. Los que no hemos comido los pasteles. Pero bueno, aquí estamos, pues, junto a estos, eh, estas eminencias, ¿no?, del mundo del deporte. Eh, nos hemos sentado, teníamos cinco retos que escoger. Eh, ha sido una decisión súper complicada, ¿verdad? Muy complicada. Hombre, sí. Hemos estado aquí sudando. Claro, había historias preciosas. Emotivas. Emotivas, con una carga emocional detrás importante. Importante. Y, al final, historias útiles también, es decir, historias que no solo iban a, ay, tengo ganas de correr, sino, voy a hacer esto, para esto, otro, para conseguir esto. Claro. Pero, finalmente, hemos tenido que escoger uno. Eh, yo antes, eh, lo he, lo he comentado a, 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 en la intro de este vídeo, que no os preocupéis, los que no habéis ganado, porque estos, eh, retos siguen allí, podéis seguir votando, podéis seguir compartiéndolo para que os lo voten, y habrá otras ocasiones. Es decir, eh, al cabo de, de tres meses, exactamente, de aquí a un trimestre, ¿no?, pues se volverá, habrá otro jurado, eh, se volverá, a, pues, a escoger los cinco más votados, y de aquí se escogerá al ganador. Así que no os preocupéis los que no salgáis ganadores. Pero ya tenemos ganador. Pues mucho ojo, que Valentí, nos va a desvelar, el ganador, de esta jornada. Y el ganador, por votación popular, es Valentí San Juan. ¡Me lo llevo todo! ¡No! El ganador, de esta primera edición, eh, donde hemos participado como jurado, es, Javi Roset, que tiene, bueno, tiene un, 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 un reto bastante guapo, en bicicleta, es un reto que no es para él mismo, que es ir, desde Barcelona, hasta, Asturias. Rivas, en bicicleta, una buena tirada de kilómetros, eh, más de ochocientos en cinco etapas, y no lo hace por él, sino que lo hace por el síndrome del reto. Tiene una serie de niñas que sabe que tienen este síndrome, quiere darlo a conocer, quiere ayudar a la investigación y el desarrollo para mejorar toda esta situación, y nos ha parecido que tanto el reto en sí, como el motivo, como que lo hacía por otra gente, como que es una enfermedad poco conocida, y que en este sentido necesita empuje, necesita que se dé a conocer y necesita más investigación, pues que de todos los que habían, a pesar de que había muchos que nos gustaban mucho, pues que quizá era el que merecía más, pues, pues este aporte, este premio, este soporte y este, y este para el síndrome. Sería el primero. ¡Felicidades! Ya dejaremos aquí el link de la historia para que todos los que no lo han leído, os podáis informar y veáis lo auténtica que es y lo chula que es. Muchas felicidades y a disfrutar del reto y a donarlo todo a esta causa.